Bien Ahí el macho haciendo su cigarrillo Pero ya funciona, funciona eso otra vez Está funcionando perfectamente mientras que el proceso del cigarrillo está en acción Ahí está la hierba metiéndose adentro de los rodadillos Y ahí le dan unas vueltas maquiavélicas Mete la hierba en el resto hacia abajo, saca el papelillo, el filtro Conecta el filtro con el rodillo y empieza la fiesta Todo concentrado, enfocado en el tabaco, que quede bien expuesto Perfecto, y un languetazo de león Ahí está, ahí está el producto, hecho en Cuba, bienvenido